El Pérez en semifinales... Como yo soy sapricista me gustaría que sea sapriza, ¿verdad? Pero yo pienso que el Pérez tiene más opciones con sapriza que con Heredia o el otro que sería San Carlos, ¿verdad? Sí, me parece que tendría más opciones inclusive en que yo sea sapricista con sapriza. ¿A quién le gustaría a usted como aficionado que enfrente el Pérez en semifinales? San Carlos. ¿Por qué? Sí, porque no sería una final tradicional, entonces sí me gustaría más a San Carlos Pérez de León. A Pérez contra sapriza. ¿Por qué? Es el equipo de mi vida y Pérez ya es mi nacimiento, pero vamos con sapriza. Sapriza. ¿Por qué? Porque para mí es un mejor equipo que ha habido aquí en Costa Rica. Aquí en lo que es en Costa Rica, sí. ¿Le gustaría que enfrentara al Pérez? Ah, sí, claro que sí. Yo soy Pérez de León, pero siempre que juega en su vida, siempre voy con sapriza, sapriza está la sangre. Ay, sapriza. ¿Por qué? Bueno, yo soy de los dos, sapriza y Pérez. Porque le gustaría que enfrentara. Sí, no sé, que quede cualquiera.